Entre los animales más conocidos y curiosos del mundo está el oso panda. Este gigante es distinguido por su cautivador pelaje en colores blanco y negro, combinados con su cuerpo voluminoso. El oso panda sufre de la caza furtiva, pues su pelaje tiene mucho valor. Actualmente existen 1.600 pandas viviendo en espacios naturales y 200 en cautiverio. Estos pandas viven en seis poblaciones del sudoeste de China, las cuales se han declarado como reserva natural, pero más de la mitad de estos pandas viven fuera de estas reservas. Otro factor importante que contribuye a la desaparición de este animal es que el bambú, que es su principal alimento y florece cada 100 años, sufre de las talas masivas. Este oso se encuentra hoy ubicado en las listas de especies en peligro de extinción y se estima que habría en el mundo menos de 2.000 ejemplares. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!